Esta fue una de las mejores experiencias que he tenido en torno al arte en muchísimo tiempo y hoy te invito a que me acompañes. Y hoy vamos al Super Blue Miami, que es una de las experiencias inmersivas más populares de los últimos meses aquí, que muchos artistas, muchas personas han estado comentando, compartiendo imágenes y hoy les voy a compartir mi experiencia al respecto, porque estuve haciendo muchas reflexiones después de haber salido de allí, pero primero, Musa, ¿puedes por favor conseguir información relacionada a Super Blue? Encontré un artículo de Ryan Warabs del 24 de mayo de 2021. La experiencia comenzó así. Yo ya aproveché y me vine a ver una experiencia inmersiva que trabaja la luz de una manera que nunca antes la había visto. Vamos a ver qué tal. El Super Blue nos invita a meditaciones alucinantes sobre el mundo que nos rodea, con exhibiciones inmersivas de S. Devlin, James Torrell y Team Lab, que sirven como portales a nuevos mundos mientras generan conversaciones urgentes sobre el que habitamos. Nubes sin masa entre la escultura y la vida. Una escultura viviente, la primera en su tipo, las pompas de jabón infundidas con la energía del flujo de aire se forman, flotan, se adhieren a los visitantes y se disipan. La destrucción inminente de la tierra se presta a la instalación de Team Lab, un conjunto de obras multimedia interconectadas que ilustran la tensa relación entre la naturaleza y la humanidad. Es a la vez un comentario sobre la interferencia destructiva del hombre y un cuadro convincente del enfoque de Japón sobre la naturaleza delicada y efímera de la belleza. Es tiempo de ir a la tercera sala y esto cada vez es más impresionante. ¡Vamos, amor! ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video La investigación de Devlin, llamada Forest of Us, establece paralelismos entre las estructuras respiratorias humanas y las estructuras que nos rodean, que hacen posible la respiración. Los árboles bronquiales que intercambian oxígeno por dióxido de carbono dentro de nuestros pulmones y los árboles que intercambian dióxido de carbono por oxígeno en el medio ambiente. Esto es una verga loca, no sé. Y mientras termino de editar y decido qué portada voy a utilizar para este capítulo, quiero compartir contigo la conclusión del capítulo de hoy. Inevitablemente al salir de este espacio lo primero que pienso es ¿a dónde va el arte? ¿Por qué? Porque este tipo de experiencias se están haciendo cada vez más populares y la pregunta natural que yo me hago siendo pintor es ¿y la pintura? ¿a dónde va? Evidentemente este tipo de experiencias están pensadas para impactar los sentidos. Yo creo que la pintura está hecha para impactar la mente. Y ciertamente hay muchas personas que hablan de que la pintura ha muerto, pero yo creo que eso está muy lejos de ser verdad. Porque no creo que ni ha muerto ni va a morir. Porque estamos en un constante proceso de evolución y nuestras ideas cambian y los tiempos cambian y mientras hayan nuevas ideas van a haber nuevas formas de plantear una pintura, nuevos acercamientos estéticos, nuevas técnicas que aplicar a la tela que nos van a dar la posibilidad de cuestionarnos porque creo que en el fondo esa es una de las labores del artista, cuestionar la realidad. Ahora, una de las cosas que pensé y que voy a traer a este capítulo es que esta experiencia me llevó inmediatamente a Sima Blue. Sima Blue es un capítulo de una serie de Lost Dead and Robots que vi en Netflix, que es una adaptación de un libro de Alistair Reynolds. Y este capítulo narra un poco el proceso en el que Sima se descubre a sí mismo en la búsqueda por el sentido de la vida. En este proceso de transformación que para mí es interesantísimo, pasan cosas como esta que yo acabo de vivir. Crear experiencias que sean increíblemente fascinantes para la gente, pero en definitiva la conclusión a la que llega Sima en este capítulo está en su propia esencia. La verdad, su verdad está en su esencia y creo que ninguno de nosotros puede escapar de esa realidad. Muchas veces intentamos parecernos a otras personas. Todos tenemos héroes, todos admiramos a los artistas de la historia y está bien aprender de ellos. Pero nosotros tenemos nuestra propia experiencia y esa propia experiencia en sí es lo suficientemente rica para crearte un camino artístico digno de ser contado. Porque es lo único que nos hace diferentes. Mi experiencia nunca va a ser la misma que la tuya y la tuya es muy importante. Por eso quería compartir contigo esta experiencia porque sé que no muchos tendrán acceso a vivir algo así en este momento. Pero sí quiero compartir contigo esta reflexión porque indudablemente en este camino de descubrimiento del artista que es muy parecido a ese de Sima Blue. Todos estamos buscando nuestra verdad y nuestra verdad siempre estará determinada por las circunstancias que nos vieron nacer y por las que nos rodean. Entonces, muchas gracias por acompañarme nuevamente en un capítulo más. Y si te gustó, deja un like, compártelo y nos vemos muy pronto.